Entendiste tú la llama de mi fuego Naufragando entre caricias mar adentro Respiramos todo el aire palmo a palmo Fue la vida de tus besos y tus manos El amor nació, se quebró mi voz Como un duende solitario, ocupó nuestro espacio Mi pequeño amor, como pueblo de palomas Como viento y como roca, mi pequeño amor Mi pequeño amor, es usted no tiene nombre Es el día y es la noche, mi pequeño amor Nuevamente el amor ha tocado a mi puerta Otra vez la ilusión, a mi vida regresa Nuevamente el amor ha tocado a mi puerta Otra vez la ilusión, a mi vida regresa Refiquetar de campanas desde el interior Te me has metido con ganas en el corazón Te me has metido con ganas en el corazón Tu sonrisa transparente, me ha robado los sentidos Lo que siento hoy contigo, antes no lo había vivido Siento que piso entre nubes de algodón Siento que vuelo porque tú me encuentras donde Una vez le contasteja, mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaba a mí también Ahora que la vuelvo a ver, me pide sin cesar Que olvide lo pasado y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? Uh, qué tal si tú, na, 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 na Si tú y yo volvemos a, na, 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 na A ser igual que ayer los dos, na, 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 na Y con calor ella dirá, na, 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 na Vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? Uh, qué tal si tú, na, 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 na Si tú y yo volvemos a, na, na, na A ser igual que ayer los dos, na, na, na Y con calor ella dirá, na, 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 na Vivo solo por tu amor Perdóname, no haber podido adivinar Que me querías Perdóname, no lo leí en tus ojos cuando me veías Perdóname, era imposible presentir No pude malicear, eras tan seria para hablar Imaginarte enamorada, no era la última palabra ¿Quién va a pensar de ti? ¿Y quién va a pensar de ti? Y tanto tiempo que perdimos Ahora quiero desquitar todo ese amor Que no estuvimos escondidos ¿Quién va a pensar de ti? ¿Y quién va a pensar de mí? Pues es la fuerza del destino Ahora voy a darte un beso y prometer Que no te pase mi cariño Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Te daría un aplor Y cada mañana Llevaría serenata A tu ventana Sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Enamorada Te daría el amor Que te hace falta Sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Nunca supe más de ti Desde que todo acabó En el álbum de fotografías Tu imagen se quedó Cada día, cada noche Acabándose este amor Que tú misma encendiste En mi corazón Buenos días sin sol Y noches sin calor No tuvo comparación En mi almohada quedó La huella del dolor Y todo por tu amor Todo por tu amor Todo por tu amor Buenos días sin sol Y noches sin calor No tuvo comparación En mi almohada quedó La huella del dolor Y todo por tu amor Todo por tu amor Todo por tu amor Eres tan dura como el diamante O el medal Y más difícil que un examen final En la universidad Sé que ya las ganas me estás quitando De pretenderte pues no sé cuándo Tendrás el tiempo Tendrás el tiempo de fijarte un poco Más en mí Yo he dejado a mis amigos Por buscar tu compañía Y tú te encargas de hacerme pensar Que ha sido una tontería La decisión la tienes en tus manos Pero parece que ha sido en vano Pero parece que ha sido en vano Porque ya hice lo imposible Y no te tengo aquí Es que es más fácil que se apague el sol Que la luna nos mande calor Que que se caiga la muralla Es más fácil que lograr tu amor Porque es más fácil que se seque el mar Y la tierra pare de girar Y que yo camine sobre el agua Es más fácil que lograr tu amor Te das un regalo de amor Necesitas un detalle sincero Alguien te quiere revelar Y es eso yo que te quiero Y quiero vivir junto a ti Eternamente a tu lado Envuelto en un papel azul Mi amor será Tu regalo Si vienes como me duele Como consumes mi ser Y aunque presiento que te voy a perder Pero se me hace un querer Si vienes como me duele Si vienes como me duele Como me duele tu amor Que fácil es hablar así Que fácil es pensar por mi Que fácil es hablar así Que fácil para quien va a partir Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves Tu quítale aquí la vida Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Hoy vengo a tu despedida Tu quítale aquí la vida Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves O quítale aquí la vida Con el corazón en la mano Si no dijeras que lo había pensado Estaba escrito y siempre te esperé Desearía ser la poesía Y la melodía que siempre soñé Busqué en el mar Busqué en el cielo En la lluvia y en el atardecer Besé y llamé Por mucho tiempo Y de pronto en un cristal Tu imagen se reflejó Llegaste tú Llegaste tú Solo tú Y tu risa despertó mi alma Como flor de una y mil fragancias Que va creciendo en mi jardín Llegaste tú Solo tú Como canto en la madrugada Como lágrima no programada Como rocío en mi piel Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿Quién me ha robado tu amor? ¿Vas a dejarme sin tu calor? Por irte con otro amor ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿A quién irás a entregar tu amor? Mientras que llore en mi desilusión Me estoy muriendo tu amor En una casa muy vieja Dicen que vive un fantasma Era el amor de mi vida Y la muerte se la llevó Vivo solo en esa casa Y mis amigos la quieren tomar Porque me dicen que si vivo ahí El recuerdo de ella Me va a matar En el jardín veo su cara Entro a la casa oigo su voz Miro su fotografía Y mi corazón se partió en dos Enamorado de un fantasma Que noche tras noche veo pasar Y que me dicen que en el cielo por siempre Me esperará Ese que se muere Por estar entre tus brazos Ese loco que sigue Tus pasos Ese que te entrega Lo mejor Para que tú le des tu amor Soy yo Ese loco soy yo Porque nadie Porque nadie como tú Me había flechado así Me había pegado aquí Y directo al corazón Solo tú Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Solo tú Amor Y nadie te amará Como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo Solo yo Amor Solo yo Solo yo Amor Solo yo Amor ¡Suscríbete al canal! 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 Corazón, la dejaste ir, pídele perdón, deja de sufrir. Sé que tú la quieres, mira no lo niegues, todas las mujeres, no te importan ya. Sé que tú la quieres, de cero te mueres, porque no la tienes, a tu lado más. Una chica está llorando, al oír esta canción, porque vive recordando, y pensando en su amor. Cuando llama a la radio, dice el señor locutor, quiero oír esa canción, que me rompe el corazón. Esa niña es muy pequeña, no debe sufrir más, porque por la noche sueña, con el que no volverá. Esta historia la conozco, dice el señor locutor, porque muchas niñas lloran, al oír esta canción. Cuando salí de aquel lugar, yo le pedí de dar una señal, que se ve una rosa en su balcón, Y que al regresarla, tomaría yo, así sabría que estás ahí. Deja una rosa en tu balcón, un derecho en tus manos, mi corazón. Mi esperanza siempre será, en tus brazos, volverá a estar. Deja una rosa en tu balcón, tú alumbrarás mi soledad. Sueño verte una vez más, hoy que estás lejos, te quiero más y más. Miro nervioso el reloj, sé que ella va a venir, estoy temblando de emoción, Una vez primera soy feliz, ella es el amor de mi vida, lo más lindo que a mí ha llegado. Y por eso yo siempre le digo, que la quiero por siempre a mi lado. Ella es el amor de mi vida, y con ella me pienso casar. Dios permita Señor, que muy pronto, yo de blanco la lleve al altar. T большое, y con ella me pido un camino, me... El Señor me pido un cambio, me pienso casar. Gracias por ver el video.